En este día de hoy, soy Alison Valentina y te tengo que mostrar esto. Lo que yo entiendo de este dibujo, el primero, es que uno cuando le da ansiedad se le pone las manos frías, se queda como estatua así, y uno le da dolor de cabeza, y eso le duele bastante la barriga y todo. Y en este del segundo, es que el niño no se quiere salir porque no tiene lo que tiene la niña. Y la niña ya está preparada, el niño no se quiere mojar porque tiene miedo. Y este de acá, el niño está triste porque está así con muletas y no puede jugar, y la niña quiere jugar con él. Pero está muy triste la niña porque el niño está con la cuarta ruta. Y el tercer que ya vamos a terminar, profe, es que este niño ya se tomó el tarro de agua, el último que había. El niño se vino corriendo así, y está sacando la lengua porque tiene mucho, mucho... Mucha sed. Mucha sed. Y el niño ya se ve, y así no se pueden hacer las cosas. El niño tiene que compartir. Profe, que te mejores, y gracias por esto. Que te mejores con esa pierna, ¿yo? Te amo.